Me acabo de instalar hacks en Minecraft y estoy volando en Minecraft Espectacular Puedo volar, puedo volar, mira Estoy volando en Minecraft Por primera vez en la historia A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, victoria Nos dejamos caer otra vez Ahí estoy Perfecto Mírame, mírame, mírame Bueno, mirad lo que acaban de poner, un rascacielos en Skyward Una partida de PvP aquí Dios, que mapa más espectacular ¿Cuánto puedo bajar? No creo que pueda bajar todo eso, ¿no? Imagínate que pudiera bajar todo esto Voy a botar el mapa por primera vez en Opeche Que sea lo que Dios quiera Qué chulo está el mapa, está muy bien Para hacer trampas ¿Cuántas plantas puedo bajar en el rascacielos? Esa es la clave, voy a hacer una trampa por el lateral ¡Dios! A ver ¿Es OP? Sí, perfecto Bueno, si veo... Ostras, eso es un hacker o algo, ¿no? ¿O qué? ¿No? Si veo a alguien que va al medio ahora, aprovechando, pues le voy a tirar Porque tengo aquí esto Y le voy a meter un huevazo Y lo voy a tirar Y voy a inaugurar el mapa, por supuesto Cuidado Tenemos por aquí cosillas Vamos a coger los huevos Este está muy loco, ¿no? ¿Seguro? Un huevo en tu cara Cuidado Vale, vamos a cubrirnos aquí en la pared Voy a bajar a la planta a ver qué hay por aquí Esta sería una zona para hacer trampas Pero no lo voy a hacer aquí Prefiero irme abajo Mira, tenemos espada Tenemos por aquí cositas Vamos a ponernos full completo Y voy a ver cuántas plantas puedo bajar Es muy importante Uy Que te tengo localizado, cerdo ¿Cuántas plantas puedo bajar? Da miedo, ¿eh? Es como jugarte la vida aquí Una seguro, ¿vale? O sea Ahí sería la primera planta ¿Vale? Esta es la primera planta Que sí que se puede bajar Ahora Me voy a meter por aquí Y voy a bajar a la segunda planta Aquí Oye, pues puedo bajar dos plantas aquí Si quito un bloque ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Es un bloque invisible! No puede ser Pero bueno, digo yo una cosa Si yo ahora mismo cojo y digo Que por primera vez Me acabo de instalar hacks en Minecraft Y estoy volando en Minecraft Espectacular Puedo volar Puedo volar, mira Estoy volando en Minecraft Por primera vez en la historia Puedo volar Seguro que la gente se la ha comido bien rica ¡Ah! No puedo volar Simplemente es un bloque invisible Que hay aquí Que la gente se va a pensar Que estoy usando hacks Vamos a hacer una trampa por aquí Por el lateral Dando la vuelta al rascacielos Totalmente el rascacielos Lo bordeamos por aquí así Y hacemos una trampita por aquí Sería meternos aquí Ocultos ¿Veis? Así Aquí Ocultos Y ya estaría Dejar un like en el vídeo Si queréis que traiga más mapas para Minecraft Tenéis que hacer el favor De dejar un like Todos aquellos que estéis viendo el vídeo Suscribiros al canal Y activar la campanita ¿Vale? Es muy importante Vamos a hacer como que por aquí Por el rascacielos He venido yo Pero es mentira Ahora coloco aquí un par de bloques así Y cuando Cuidado porque la verdad es que te da miedo Ir por aquí así volando ¿Eh? Impacta bastante ir por aquí La verdad O sea He bajado dos plantas O sea que Cuidado Estoy jugando con fuego ¿Eh? Vale voy a intentar ir al medio ahora Si me da tiempo A ver que tal es el mapa Y si puedo hacer una trampita por el medio Está guapísimo el mapa Está muy bien Hecho A ver Tío la caída es impresionante ¿Eh? La caída es brutal La caída es brutal Perfecta Luego por aquí Dios Este puente es muy peligroso también ¿Eh? Este puente Te digo una cosa Como aquí cojas aquí Quitamos esto Y se la comen aquí ¿Eh? Te lo digo yo No sé dónde está el último jugador Pero como tenga que pasar por aquí Se la come Como tenga que pasar por aquí El último jugador Se la come ¿Eh? Te lo digo yo A ver Si el jugador coge y viene por aquí Hace así y se cae Te lo digo yo Mira acabo de verlo justo ahí Vamos a ver que están peleando Ahora o nunca No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vas No te vas ¡Ah! Vamos a ver si se come ¿Se la come? ¿Se la come? No Se ha dado la vuelta Pero venía ¿Eh? Vale Vamos a esperar aquí un poco Puede que el de allí se caiga Están peleando los dos últimos jugadores De la partida Eso está muy bien Pero están huyendo uno de otro Ahí no va a poder con él Lo va a tirar Lo va a tirar claramente Sí ¡Oh! Vaya caída de rascacielos Madre mía ¿Funcionará la trampa del puente? O si no me voy a la otra corriendo ¿Eh? Vale tenemos dos trampas Una en el puente Vámonos por aquí A ver 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 ¡Victoria! ¡Oh! Lo ha conseguido Primera trampa Vamos a hacer ahora la del rascacielos ¡Madre mía! Y acabo de llegar Vamos con la trampa número dos Que no va a ser allí en el puente Aunque ha ido muy bien el puente Pero esta vez va a ser en el rascacielos Vale Lo voy a dejar el mapa de noche Porque el neón brilla Es espectacular el mapa Yo creo que está mejor de noche que de día Pero bueno A ver si nadie lo vota de día ¡Ah! Y lo han votado de día O sea que no solo soy yo ¿Eh? Lo han votado de día ¿Quién habrá sido el cerdo? Vale Si tengo flechas Tengo que tener por aquí un arco ¿No? Oye mira Si le puedo dar un flechazo ahora Cuando vaya alguien al medio Mira ¡Ah! Es que no me da tiempo tío Es una velocidad increíble lo que hacen Es una velocidad De pro gamer O sea impresionante A ver Vale Tenemos por aquí ya lo último Para equiparnos Pa 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 Y ahora ya voy full diamante Y puedo hacer la trampa en el rascacielos Solo necesito Bajar por aquí ¿Vale? A la primera planta Primera planta Ahora Nos metemos por aquí un poco Vale Segunda planta No voy a quitar el bloque gris Creo que lo voy a dejar Para que se Vean donde están bien las plantas Número 1 y 2 Y ahora el cristal Si que lo tengo que quitar No No se quita lento Pero bueno No Tampoco voy mal Bordeamos el rascacielos Y se queda perfecta la trampa Ahí está Ostras que miedo da Estar aquí ¿Eh? Ahora Dejamos aquí el bloque roto Por aquí Incluso si quito este bloque aquí Le puedo dar un golpe ¿Eh? ¿Lo veis? O sea Puedo dejar esto así Porque a lo mejor Si el jugador viene por aquí Imagínate Vale Y va a dar la vuelta Aquí en la esquina Le puedo dar un golpe Por la ventana Y tirarlo Justo aquí Yo entraría aquí Y justo por aquí Le hacemos Pa 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 Y caería todo el rascacielos A lo mejor Desde la bloque gris Pues imagínate la caída O sea Impresionante Vale Pues yo creo que se va a quedar así Ya está Se va a quedar así la trampa Vamos a bordear aquí Madre mía Me estoy jugando la vida Te lo juro Dejar un like Que me estoy jugando la vida Da miedo Os prometo que estar aquí Es diferente O sea Estoy Pasándolo Regular Ganaré esta segunda partida También A ver Voy a poner piedra Que es fácil de quitar Por si tengo que volver a bajar Y ya está Ya está Clic 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 Que pena que no estén los vecinos Ahora No están ninguno Es que hacen puente Hacen uno Dos Tres Cuatro Y ya están Tres bloques Ya están aquí Vale Y os dan ganas de volver a poner el puente troll No sé si hacerlo Es que claro ¿Y si me cargo al último jugador aquí? Es que no sé si hacerlo, eh ¿Lo hago? ¿Lo hago? Se están dando chance Vale Ya está ¡Ea! No lo iba a hacer Pero mira Ya está ¡Ah! No lo parece, eh Vamos a arreglar este Están peleando Pues es bueno aprovechar ahora Los tres que quedan están ahí Los tres jugadores que quedan están justo ahí Aquí también podía hacer la trampa Simplemente haciendo así Ya está Otra trampa más ¿Vale? Esto es otra trampa Mira, mira la caída Es que esta se la comen bien rica Pero te lo digo yo Lo que no sé es si gana el bloque gris No lo sé Vale Queda uno solo en la partida Venga, va La gano esta también Va Vamos La puedo ganar La puedo ganar Se cae, se cae Yo digo que se cae ¿Se cae? ¿Se cae? No Se ha dado cuenta, eh Se ha dado cuenta Vamos a ver en el segundo puente Si se cae ¿Se cae? ¿Se cae? Uy Ha estado a punto, eh Cuidado Vamos ahora a la planta de abajo Del... De aquí Nos dejamos caer otra vez Ahí estoy Perfecto Mírame, mírame, mírame No me tires TNT, eh, tío Me ha tirado TNT Pero a la cabeza Ostras Ostras Qué bueno es tirando TNT La verdad No me lo esperaba así Oye Que vaya bajando, ¿no? ¿O qué? Lo he tirado ¡Victoria! ¡Vamos! ¿Quién es el mejor? ¡Papaboy! Esto merece un like Impresionante Impresionante O sea Los mapas me los... Era pro, era pro, eh Era un jugador pro Pues nada Ahí tenéis el segundo troleo Espectacular Es un vídeo que merece la pena verlo Dejar vuestro Apoyo Suscribiéndose al canal Y dándole a la campana Muy importante Para todos aquellos que no lo están Un saludote Y nos vemos ¡Adiós!